La intervención a cargo de Giovanni Allegretti del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, que nos hablará acerca de las metodologías para la elaboración de presupuestos participativos. Al finalizar, habrá una breve ronda de preguntas con la misma dinámica que los paneles anteriores. Giovanni Allegretti es arquitecto, urbanista, doctor en planteamiento ambiental, territorial y urbano por la Universidad de Florencia, Italia. Ha sido profesor de gestión urbana y análisis de los asentamientos humanos. Actualmente es investigador senior del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, donde coordina el curso de doctorado Democracia en el siglo XXI y el Observatorio Peoples, sobre participación, innovación y poderes locales. Es profesor visitante en la Universidad Woodwestern, en Johannesburgo. Es coordinador del proyecto internacional Empatía y de Comunix sobre las tierras de propiedad colectiva. Ya coordinó el comité científico del proyecto PARLocal, comparación entre presupuestos participativos españoles y latinoamericanos. y fue director científico de los proyectos europeos, participando e incluir el presupuesto participativo como instrumento de lucha contra la exclusión social y territorial. Es asesor, formador y evaluador de varios organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Consejo de Europa y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, como de gobiernos subnacionales y locales, y asociaciones de municipios en materia de desarrollo local y participación ciudadana. Sobre este tema, ha escrito varios libros, artículos y ensayos que han sido publicados en diferentes idiomas. Actualmente, para el mandato 2014-2019, es codirector de la Autoridad Independiente, para la garantía y la promoción de la participación ciudadana de la región toscana en Italia. Es un honor presentar a Giovanni Alegretti. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé que la intervención post-almuerzo es siempre la más difícil. Entonces, no sé si necesitan que grite de vez en cuando para despertar a quien duerme. Está bien. Yo quería decir, primeramente, que quería agradecer por la presencia aquí, por el convite que me permite también escuchar tantos colegas y tantas experiencias nuevas y ponerme al día de muchas cosas que pasan en el mundo. La segunda cosa que quería decir es, voy a intentar explicitar cuál es la perspectiva de la cual hablo. Y la perspectiva es un poco la que estaba en el último punto de mi currículum. O sea, el hecho que yo actualmente dirigo la oficina regional de la región toscana en Italia de promoción y garantía de la participación. La cual no es una oficina tradicional, un departamento del gobierno, sino es una autoridad independiente, que es algo diferente, porque una autoridad independiente es mantenida económicamente por un gobierno y por el parlamento a mitad, 50%, pero yo no depiendo de ni un de ellos. O sea, soy totalmente independiente. Y esto me da autonomía y soledad, ¿no? Porque nadie se quiere reconocer en mi trabajo por el hecho de ser uno de esos aburridos que tiene que cobrar del gobierno una serie de elementos que están escritos en la Ley de Participación Ciudadana que la región toscana aprobó en 2007 y que fue una ley que abrió un marco que después fue imitado por otras regiones. Para entendernos, las regiones son como los estados aquí, ¿no? Es la idea. La Italia no es un estado federal, pero la relación entre regiones y la Italia, el país Italia, es más o menos la que hay aquí entre el estado federal y los estados. La segunda cosa que quería decir es que lo que me interesa de los procesos participativos, también como, digamos, como académico, es sobre todo eso encontrarse de ellos en un punto de cruce entre los derechos humanos, por un lado, y diferentes niveles de construcción de servicios básicos que tienen una política de proximidad, que tienen, digamos, un alcance normalmente municipal, pero también intentar tratar temas que son más amplios, digamos, de políticas y programas de tipo holísticos e integrados, que son a veces responsabilidad también de otros niveles del estado. Entonces, me interesa en ese esquema la idea que el presupuesto participativo se mueve en un ámbito que cada vez más empieza a ser transescalar. Y por esa razón yo quería retomar especialmente uno de los temas que ha tratado Yves Cabán esta mañana, o sea, lo del papel de las instituciones intermedias de las redes supramunicipales en la evolución de los presupuestos participativos, y hacerlo no olvidando un punto de vista que creo que Eduardo Galeano expresó muy bien, que yo no creo que exista, como Galeano, nada que se pueda construir de arriba para abajo fuera de los agujeros o entre las cosas útiles de los pozos. O sea, creo que siempre cuando se logra algo de bueno, ese bueno llega como algo a mitad del camino que se descubre en conjunto a partir de instancias que vienen debajo y de transformaciones que llegan de arriba. Y esto me interesa sobre todo porque una característica negativa de muchos gobiernos en los últimos años es que más ofrecen procesos que, por ejemplo, Pedro Ibarra llamaría de participación por convite, por invitación, más los gobiernos ofrecen ese tipo de procesos, abren espacios institucionales. Para la gente, muchas veces tienen la tendencia a criminalizar las formas de autoorganización social, que son las formas que invaden las calles, invaden el ciberespacio, que intentan levantar la voz del ciudadano y de las ciudadanas a partir de su propia autoorganización. O sea, lo que nosotros, en cuanto gobierno, yo vengo de una familia de gobernadores y alcaldes, entonces siento el elemento, el lado político muy fuerte dentro de mi actuación. Una de las cosas que es importante preguntarnos es, si la gente decide frente a la existencia de varios procesos de institucionalizado, de participación, de no participar y continuar a hacer oír su voz en las calles o en la internet, nosotros tenemos que preguntarnos lo que no funciona en los procesos que hemos abierto. Porque quiere decir que la gente no se encuentra a gusto en esos procesos. Y entonces, las percepciones de quien participa son fundamentales para el suceso, el éxito de los propios procesos participativos. Y si es eso que queremos, cuando especialmente nos obligamos a procesos que no son obligatorios por ley, es muy importante que le damos importancia a este elemento. Yo hoy quería rever lo que Yves había empezado a decir hoy sobre la transcalaridad, sobre las diferentes escalas que pueden contribuir en qué a mejorar los procesos participativos. En mi visión es claro que las organizaciones supranacionales y muchos de los estados no son en la situación mejor para liderar procesos participativos eficaces. Y las razones son dos. La prima es que los ciudadanos reconocen a cada vez menos la autoridad del Estado cuando el Estado está distante. Y entonces, en casi todos los países son los alcaldes, los intendentes, que acaban siendo reconocidos como los políticos más cercanos del ciudadano. Y la segunda es que, cuando se trabaja en participación en niveles muy altos del gobierno, hay en el medio toda una serie de otras instancias electas que quieren decir algo y mostrar su voz, que acaban poluyendo el proceso de participación, introduciendo tantas variables de negociación que el ciudadano no lo percibe más como un proceso de diálogo directo entre él y las instituciones superiores que han organizado el proceso. Disculpenme, a veces si no entienden mi español, a veces mezclo con otras lenguas. Levanten la mano, sé que no quieren ir al baño, pero me dicen. Entonces, en Europa en los últimos años ha tenido varias tentativas, desde la Unión Europea, por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana, un millón de firmas recogidas en siete países diferentes, permiten detraer a la Comisión y al Parlamento propuestas de los ciudadanos, solo que los estudios que existen sobre lo que fue hecho demuestran la gran insatisfacción de los ciudadanos porque sus instancias al final son recogidas e ignoradas. La Unión Europea ha pagado algunos millones para organizar procesos de sondeo deliberativo con representantes ciudadanos de los 27, en la época 27 países de la Unión Europea y tal, para discutir de temas de ampliación, pero eso no ha tenido ningún retorno, ninguna respuesta real de la parte política europea. Entonces, digamos que se resolvió en un ejercicio, digamos, de marketing o de experimentación sin peso político, ha tenido algunas experiencias importantes de participación, como la escritura de la nueva Constitución Islandesa por parte de un comité de 25 ciudadanos nominados a través de selecciones, digamos, de sorteos y de otras formas de elección dentro de los sorteados y tal, que han sido muy interesantes, muy estudiadas, pero al final bateron contra una política representativa que no estaba interesada, digamos, a escucharlos y al final han rechazado muchas de esas propuestas con varias disculpas, desde, como en el caso de la ley electoral del British Columbia, con disculpas relativas al quórum de un referéndum confirmativo, otras, yo la llamo antivirus, que la política representativa a veces se da para no tener que escuchar obligatoriamente lo que viene debajo. Y en Italia se ha hecho un proceso donde 100.000 profesores participaron para escribir la reforma de la escuela y los resultados del proceso no fueron ni enlido por el gobierno, que es una ley completamente errada, tuvo tantos protestos que ha tenido que volver atrás. Entonces, la pregunta es por qué se hacen estos grandes procesos en que la gente invierte su energía y su tiempo cuando después ya se sabe desde el inicio que se ignorarán completamente los resultados. Entonces, yo continúo a pensar que existen otros niveles donde las cosas funcionan, pero infelizmente no son, raramente son los estados nacionales o las organizaciones ultranacionales que pueden dar una respuesta a eso. Hay casos interesantes cuando hay una colaboración, como hemos visto hoy en otros casos, por ejemplo en el caso de la Escocia, entre un gobierno nacional y los gobiernos locales de otro nivel. Por ejemplo, este es el caso de la Polonia. La Polonia en 2009 aprobó una ley nacional de apoyo a los presupuestos participativos rurales, solo rurales, y estas manchas azules escuras que ven son todos los presupuestos participativos que han nacido en Polonia desde el 2009 en razón de esta ley, que permite un reembolso del Estado de 10 a 30% de lo que los municipios invierten en resultados de los procesos participativos. Los municipios tienen que declararlo, el Estado hace una ley donde contempla ese dinero, que sirve a devolver el dinero, hay una fórmula matemática para calcular si es 10 o 20 o 30% que se tiene que devolver. Ha funcionado, pero no ha tenido monitoreo, no ha tenido formación, el Estado solo se limitó a dar el dinero, pero sin preocuparse de la calidad de los procesos, y eso es un elemento obviamente muy importante. Si zoomamos apenas el tema de los presupuestos participativos, yo diría que vale la pena empezar con unos ejemplos de cuando el salto de escala de los presupuestos participativos es promovido por redes. Por ejemplo, esto es un caso de salto de escala en París que nos interesa y va bien empezado a decirlo. París, entre las otras cosas que hace, proporciona un dinero que son dos euros por cada euro que sus arrondissements, o sea, sus distritos locales, invierten de su dinero propio en presupuesto participativo. Eso quiere decir que una parte del dinero que París da al presupuesto participativo sirve a incentivar a los gobiernos submunicipales a hacer ellos también el presupuesto participativo. Y eso es un elemento interesante de subsidiariedad, de diálogo entre gobiernos de diferentes niveles. París ha logrado también un contagio metropolitano que todavía no está coordenado, pero muchísimas de las ciudades de entorno a París hoy tienen sus presupuestos participativos y miran al modelo parisiano como un modelo interesante. Entonces, podría ser un espacio donde se crea una coordinación entre los procesos participativos. Esto es un diseño de algunas series diferentes de casos en que, en Europa, se empezó a trabajar el tema del presupuesto participativo desde niveles diferentes y con una escala supramunicipal. Y eso se ha vuelto posible también porque en estos años ha empezado a crearse una serie de redes de intercambio mutuo de municipios que experimentaban presupuesto participativo. En varios países lo tenemos y en el caso de la Suecia es interesante porque la asociación de municipios que se encarga de tener un programa de promoción de los presupuestos participativos en el país. Haciendo formación, ayudando metodológicamente, contratando consultores, produciendo guías, manuales, libros, estudios, evaluaciones con la universidad para ayudar a los municipios a mejorar sus experiencias locales. Y con un enfoque específico que hoy es trabajar con los inmigrantes, el grande problema de la integración de los inmigrantes en Suecia, y trabajar con los jóvenes. Porque los jóvenes en los últimos World Value Surveys han mostrado una serie de dados asustadores que dicen que un buen número, casi 30% de los jóvenes sueco, vendería su voto por un buen trabajo y no se interesa de saber si vive en democracia o en otro régimen. Lo que no pasa con los inmigrantes que veniendo de países muchas veces sin democracia, se encuentran a valorar más la democracia sueca que ellos encuentran en el país de llegada. Entonces, creo que la concentración de la Suecia en los jóvenes sea por el susto que da un grupo social sin memoria de las conquistas democráticas. En un momento en que los suecos adultos todavía tienen 86% de confianza en los políticos y entonces no necesitan del presupuesto participativo como nosotros en el sur de Europa para combatir la corrupción o para reconstruir confianza en los políticos necesitan más de dirigirse a los jóvenes que parecen haber olvidado los valores de las conquistas democráticas. Y entonces hay una serie de medidas interesantes como por ejemplo en algunos casos el dinero no es solo decidido por los jóvenes y gestionado por el gobierno sino autogestionado por los propios jóvenes casos en que los municipios modifican su presupuesto para poder ejecutar las prioridades votadas en el presupuesto participativo antes del año próximo y entonces intentan mudar el presupuesto para ejecutarla ahora. Existen casos interesantes de presupuesto participativo sobre uso temporarios de espacios que son espacios de cantero de obra espacios donde hay demoliciones entonces también la idea que la ciudad echa también de espacios de pasaje y de espacios temporáneos y no solo de estructuras permanentes la idea de trabajar también que los jóvenes puedan traer dentro del presupuesto participativo instancias y necesidades que son de ellos por ejemplo centros por la sexualidad o consultorías contra el bullying que especialmente el cyberbullying que hoy es muy difundido en las redes entonces hay una serie de elementos de trabajo que son importantes y creo que haber empezado desde la asociación de municipios a trabajar también la cuestión de la evaluación sea importante porque hay casos como este texto que fue escrito en Francia en el 98 que estudian viejos procesos participativos hechos con los jóvenes e intentan capturar el valor añadido que determinó en la vida política y cívica de estos jóvenes es un elemento importante solo que casi nadie invierte en esos estudios de medio largo plazo un otro caso donde la asociación de municipios ha tenido una creciente importancia un papel para la difusión del presupuesto participativo eso de Mozambique donde inició un proyecto de construcción de unos pilotos para una idea nacional de presupuesto participativo en Mozambique con el financiamiento del Banco Mundial y terminado el financiamiento del Banco Mundial hoy es la asociación de municipios que está intentando replicar las características de los pilotos del proyecto anterior dentro de su trabajo diario con los municipios mozambicanos una de las cosas importantes por ejemplo en este caso es la concentración sobre la fase del post decisión especialmente algunas de las ciudades que experimentaron el presupuesto participativo trabajaron por ejemplo en la construcción de reglamentos para que las empresas que trabajan la construcción de las obras públicas sean obligadas a relaciones diarias con los habitantes con comité de controle para garantizar la calidad de las obras que muchas veces pese a las áreas pobres las empresas no garantizan porque tanto son pobres y aquí se importa del hecho que las cosas se han hecho mal y voy a citar un caso de Madagascar que es muy interesante también en Madagascar me traumatiza porque me dijeron media hora ahora me dice dos minutos cuando faltan 18 realmente no sé qué decirle bueno yo hago lo que me dicen es una pena entonces entonces salgo del 90% de lo que quería decir y vengo aquí donde cuando uno no está preparado no está preparado entonces es el caso de Portugal Portugal ha tenido una red muy fuerte que fue creciendo de municipios que hicieron presupuesto participativo en los últimos años aquí pueden ver desde el primero hasta los actuales hoy Portugal tiene 118 presupuestos participativos son 308 los municipios y ha logrado con estas redes locales hacer una serie de trabajo por ejemplo esa es la carta de la calidad de los presupuestos participativos portugueses estos son experiencias de construcción aquí ven el ejemplo de Lisbona de sistemas participativos donde son puestos a trabajar juntos diferentes procesos de participación donde el presupuesto participativo puede tener un papel más como decir de motor son 38 los presupuestos participativos jóvenes que han nacido y la metodología se van afinando en una dirección de intentar aumentar la calidad deliberativa por ejemplo discutiendo de las metodologías de voto eso es un estudio que hicimos con algunos colegas de la República Checa sobre cómo mudan las prioridades de un territorio cuando la gente en vez que solo un voto tiene dos o tres o tiene un voto negativo y va mudando su abertura en relación a la escucha de lo que pasa en torno de lo que proponen los otros entonces cómo se genera un ambiente más capaz de escuchar cuando las metodologías de voto se abren y son estudiadas en función de eso esos son casos del voto negativo las caravanas que ayudan a rellenar los huecos que tiene nuestro mapeamiento afectivo del territorio nosotros tendemos a conocer puntos del territorio en que vivimos pero todo el resto del territorio nos ha desconocido y entonces maneras innovadoras de controlar el andamento de las obras públicas un trabajo con inmedia muy fuerte Portugal creo que sea el único país donde un grande periódico ha dedicado las primeras 18 páginas a los presupuestos participativos y eso pasa frecuentemente a cada año hay evaluaciones las agencias de noticias hablan de los presupuestos participativos porque ya son visualizados como una manera para mudar la cultura política del país la diferenciación hoy Ivkaban hablaba del proceso participativo de Valongo del PP de los funcionarios hay un presupuesto participativo transnacional hecho entre una ciudad española y una ciudad portuguesa hay presupuesto participativo solo para senior para ancianos hay un caso que allí abajo a la derecha de presupuesto participativo que empieza a discutir también cuestiones de ingresos y no solo cuestiones de despesas de gastos hay un debate en este momento sobre cómo valorizar los funcionarios que trabajan en horarios extraños en los procesos participativos por ejemplo imaginando el uso de las monedas locales las monedas sociales son dos innovaciones que muchas veces han coincidido en el mismo territorio pero raramente nunca se hablaron o sea no llegaron a sumarse para determinar lo que una puede dar a la otra y entonces hoy hay un debate por ejemplo si la moneda local no pudiera ser usada para pagar por ejemplo los horarios extras de los funcionarios determinando desarrollo local y al mismo tiempo un reconocimiento de este trabajo añadido que los funcionarios hacen en horarios que no son clásicos el uso del arte sobre todo la construcción de memoria esto es una ciudad que ya ha publicado ese es el segundo volumen que hace de biografía de las obras del presupuesto participativo en que un investigador pago por la ciudad invierte en hacer entrevista a todos lo que propusieron ganaron para saber cuáles técnicas usaron y para hacer como una sorta de manual de storytelling que ayuda a otros ciudadanos a imaginar creativamente y ganar propuestas de presupuesto participativo la idea de trabajar la gestión de las expectativas nos ha llevado a trabajar sobre lo que decía Ivo hoy porque algunos presupuestos participativos murieron en Portugal y la respuesta es que murieron sobre todo lo que tenían un formato consultivo o sea donde la gente no llegaba a decidir al final solo era escuchada y después los políticos elegían cherry picking se dice en inglés algunas de las cosas que le interesaban y no explicaban las metodologías entonces nos hemos llegado a la idea que hoy el trabajo más importante que se puede hacer es la reducción de los gatekeepers o sea de aquellas figuras que pueden ser tecnología o seres humanos que intervienen en un determinado punto de un proceso y cierran las puertas porque por ejemplo dicen esto es viable no es viable entonces se pasó de este momento de julgar las propuestas ciudadanas a un momento de colaborar para cambiarla para que todas sean elegibles en la fase de votación entonces mudó la relación entre ciudadano y técnicos en los municipios y esto es un elemento muy importante se empezó a trabajar la transparencia en el año pasado que nunca se había trabajado como un objetivo del BP trabajamos con transparencia internacional que en España y Portugal está haciendo este estudio sobre el índice de transparencia municipal y este año muchos de los municipios que hacen presupuesto participativo encarregaron funcionarios de trabajar los temas del índice y hoy subieron a ser más transparentes de lo que eran y finalmente la llegada a nivel nacional a través de una presión de los alcaldes socialistas el Partido Socialista ha introducido a nivel nacional en la propuesta electoral el presupuesto participativo el primer ministro que fue el alcalde que organizó el primero presupuesto participativo de Lisboa lo ha introducido en el programa de gobierno y hoy tenemos estos varios ainda todos descoordenados área de presupuesto participativo sobre parte del presupuesto participativo nacional todavía muy pequeñito pero interesante ¿por qué? porque trabaja en la lucha contra la que llama la ministra la democracia del sofá la idea que la gente haga clic desde casa y no se mueva para hablar con los otros entonces los presupuestos participativos nacionales portugueses es obligatorio hacer la propuesta en reuniones públicas y en la reunión pública se ha descubierto que el estado no tiene ni una atractividad para los ciudadanos y que no logra organizar las reuniones públicas del presupuesto participativo entonces tiene que prohibir a los municipios a las universidades a los movimientos sociales de organizar las reuniones en el territorio porque cuando la organiza el estado no funcionan entonces se ha dado una construcción de un diálogo estos son el presupuesto participativo de las escuelas cada escuela sobre una parte del presupuesto tiene que discutirlo con los jóvenes y hay un nuevo presupuesto participativo que empezó el mes pasado que es sobre deporte y políticas juveniles esto ha cambiado también la manera de hacer información el primero ministro ahora hace unos vídeos para explicar el presupuesto las varias fases de su trabajo tenemos un trabajo con España a cada dos años organizamos en conjunto una vez en un país una vez en el otro un intercambio ibérico entre los procesos participativos y quería terminar con una cuestión sobre las instituciones intermedias o sea las regiones y los estados hemos tenido una experiencia interesante en Brasil en el estado del río grande del sur que es el estadio de Porto Alegre que intentó construir un sistema pero fue muy difícil juntar los diferentes procesos participativos a dialogar entre ellos en cuanto dentro de las ciudades como es el caso de Canoas se logró hacerlo tenemos en este momento dos experiencias interesantes en Colombia en Risaralda presupuesto participativo de jóvenes trabajado entre el gobernador algunos alcaldes y el Instituto de Bienestar Familiar Nacional en Nariño trabajado entre el gobernador y algunas ciudades donde se intenta coordenar los fondos de cooperación que normalmente son totalmente descoordenados porque llegan de fuera y no tienen una coordinación entre ellos entonces creo que sea un elemento interesante que se puede refletir en el caso de la región del Sudkivu en Congo mostró una capacidad de arrecadar más dinero para los municipios cuando el presupuesto participativo tiene una colaboración también regional y termino con la experiencia de Italia diciendo en Europa tenemos varias experiencias hemos tenido en el Poitou-Charrant una región donde se ha hecho el presupuesto participativo en una competencia de la región refletimos sobre esto que normalmente los casos regionales fuera del caso del gobierno nacional portugués intentan que los otros hagan presupuesto participativo a otros niveles con el apoyo de la región o del Estado pero raramente actúan de forma participativa sobre sus propias competencias sus propias tareas en vez el caso del Poitou-Charrant fue de trabajar presupuesto de las escuelas que era la primera más importante tarea del gobierno estadual francés y lo mismo y lo mismo se ha hecho en la región del Lazio este es el caso de la provincia de Málaga que apoyó los municipios pequeñinos para hacer presupuesto participativo en el caso del Lazio en vez el fondo de 16 millones de euros que se dio para el presupuesto participativo se fue así un millón para afinar metodológicamente el presupuesto participativo apoyando los municipios a organizar los procesos 5 millones para discutir de política de la región Lazio de forma participativa y 10 millones dividido en dos partes de 5 y 5 para ayudar a los municipios pequeños a realizar su primera obra decidida en el presupuesto participativo porque los municipios eran tan pobres que frustraban a los ciudadanos decidían con ellos cosas que después no podían ejecutar porque no tenían el dinero entonces la región Lazio trabajó en estos tres elementos que creo sea un elemento muy importante y esa es la última que es la mía la dejé para el dulce el postre la toscana en toscana tenemos una ley de participación con enfoque de derecho y una cláusula de puesta del sol que quiere decir que a cada x años la ley muere y tiene que ser reavaliada y reconfirmada o si no se muere ya hemos pasado una vez por eso y estamos pasando de nuevo por eso entonces yo ahora estoy en un proceso de evaluación participativa con los ciudadanos de esos cuatro años de apoyo a los municipios en hacer procesos de participación que no son solo procesos de presupuesto participativo más de diferentes tipologías también con las escuelas las empresas privadas y otros elementos pero también tenemos una institución que es la mía que empieza a pensar el tema de gatekeeper de una forma diferente siendo que a nivel regional no puede no tener alguna autoridad que gobierna en los temas participativos se decidió de crear una autoridad independiente para evitar que sea el gobierno y que sea esta autoridad independiente nombrada por el parlamento entonces mayoría y oposición y eso ayuda a que la gente la perceba como una autoridad más yo no diría neutra diría más envolvida más distante de los dos poderes porque es una autoridad que tiene una garantía de autonomía entonces este trabajo nos ha permitido de financiar más de doscientos cincuenta procesos de participación entre ellos algunos por ejemplo como los regulamentos para la gestión de los bienes comunes que fue inaugurado en la ciudad de Boloña y que ahora tiene veinte ciudades toscanas que lo hacen y casi doscientos en toda Italia que gestionan así algunos bienes subutilizados junto con los grupos sociales hemos creado un portal que se llama Participa Toscana que es un portal de Open Data donde todos los procesos participativos que financiamos obligatoriamente tienen que estar para poder dejar memoria de sí y servir a otros procesos participativos que se quieren inspirar y finalmente el último elemento con el cual cierro que es la idea que la región tiene que trabajar sobre algo que es de ella y esto ellas son grandes infraestructuras todas las infraestructuras que ahora cuestan más de cincuenta millones de euros tienen que ser acompañadas de un proceso participativo con la populación esta cosa inició a nivel de algunos municipios pasó como obligación a nivel regional y ahora el Estado italiano la ha extendido a todo el país con la ley de transparencia de los contratos públicos del año pasado entonces estamos en una situación hoy en que estamos avaliando como todo eso ha funcionado para poder reescribir de forma mejor la ley de participación con base en los efectos de estos años entonces yo quería terminar diciendo así yo creo que lo más importante es saber que hoy las percepciones de los participantes en los procesos son factos entonces nosotros tenemos que relacionarnos con eso todos los días hacer evaluaciones con ellos cuidarnos de lo que piensan durante un proceso es fundamental para que el proceso pueda no ser una enorme inversión contraproductiva a veces un boomerang político hasta en algún caso entonces yo creo que hoy que estamos en una sociedad de construcción social de la realidad lo mejor que podemos hacer es dar seriedad a la manera con que organizamos los procesos participativos y los gatekeepers que se crean dentro de los procesos muchas gracias gracias a los dos moderadores que también flexibilizaron muchas gracias yo estoy a disposición también en los momentos informales para hablar si alguien tímido o tímida quiere preguntarme algo en un momento más íntimo podemos hablar allí al margen y tal pero si alguien tiene bien por lo pronto vamos a hacer tres preguntas una ronda de tres preguntas aquí frente al público y ya posteriormente lo pueden abordar levantando la mano por favor presentando su nombre la institución y su ciudad de origen perfecto los mate todos entonces ya no tienen pregunta quedó todo muy claro veo tres una pregunta qué tal buenas tardes Héctor Escobar del municipio de Guadalajara la pregunta es la institución que usted dirige evalúa los presupuestos y otorga el dinero o es dependiente del gobierno totalmente ok nosotros tenemos una cada año en el presupuesto del gobierno y del parlamento regional nos ha dado un presupuesto que ronda en torno a los 500 mil euros con lo cual nosotros podemos empezar los procesos de nivel regional y 60% lo tenemos que usar para financiar los procesos locales nosotros solo podemos financiar el software en el sentido la organización del proceso los materiales informativos la formación y podemos apoyar con medios también que no son financieros por ejemplo organizar nosotros la formación y otras cosas pero los municipios tienen que obligatoriamente autorresponsabilizarse por la construcción de las obras y decirnos cuánto es el dinero que ponen a disposición del proceso hemos descubierto que algunos procesos en los años anteriores por eso que la evaluación es importante solo existían en los años que nosotros los financiamos y después morían en el año que nosotros no los financiamos entonces ahora solo financiamos procesos que nos prometen de empeñarnos de empeñarse por el presupuesto participativo por lo menos tres años nosotros financiamos los start-up necesitamos que para tres años los municipios se comprometan públicamente a hacer proceso participativo y lo que nosotros no podemos obligar por causa de la subsidiariedad los gobiernos municipales a realizar las obras que han prometido a los ciudadanos pero nosotros podemos obligarlo dado que reciben nuestro dinero a tener que dar una respuesta a los ciudadanos de por qué hacen o no hacen las cosas que fueron discutidas en el proceso participativo entonces por lo menos frente al empeño de los ciudadanos los obligamos a responder porque muchas veces los gobiernos ni responden a los ciudadanos que han participado muchas gracias bien si no hay alguna pregunta más por su valiosa participación como ponente en el poro internacional hablemos de presupuestos participativos 2017 entrego este reconocimiento a Giovanni Alegretti muchas gracias lo necesitamos porque siendo que no estoy en el programa oficial pasado despercibido por lo menos ahora tengo una prueba de haber estado en el programa de presupuestos de presupuestos de presupuestos de presupuestos de presupuestos de presupuestos